... Y seguimos en entrevista y en síntesis del año, también hay proyecciones para el próximo año con el presidente de la Federación Rural de Uruguay, el ingeniero gromo Carlos María Uriarte. Lo anticipabas al cierre del bloque anterior, hablar un poco de la situación del mercado local, en particular de las haciendas, y cuál ha sido un poco esta evolución que ha tenido justamente el mercado a nivel local, que por cierto también culminó un año en repunte, pero tras unas caídas fuertes que hubo durante varios meses. Sí, nosotros en el invierno recibimos una baja importante de las haciendas, que se ha mantenido prácticamente hasta fines del año, y eso se ha traducido en una muy baja faena, muy baja faena, la primavera ha sido de muy baja faena, y las ventas de ganado para reposición, para el campo, tampoco han tenido un volumen importante. Yo creo que todo eso se debe a políticas de mercado, que son permitidas, pero creo que el resultado de estas políticas no es el que deseábamos. Hablo tanto de la industria como de productores, de parte de la industria, que obviamente va a tratar de comprar lo más bajo posible y aprovechar estas circunstancias para hacerlo, y de parte de los productores que se vieron quizás sorprendidos, nos vimos sorprendidos con una primavera exuberante, con muchísimo ganado, que nos permitió tener un poder de comercialización mayor al que esperábamos, y en suma trancaron las dos partes y nos encontramos con una muy baja extracción de nuestros campos, que nos preocupa porque donde llega a apretar una crisis forrajera, vamos a tener ese ganado que no se ha vendido y vamos a tener los terneros que están llegando, y donde no encontremos una salida importante de aquí al invierno y no hagamos comida como para aguantar, no queremos llegar al invierno con una alta dotación de nuestros campos y los campos pelados. La consulta es, bueno, esto es sin duda un cinche afloje, por decirlo, característico durante los años, porque hablamos de un negocio, y es obvio que cada uno tenga sus propios intereses, ¿será momento tal vez de que se pueda hablar en algún momento de la intervención del gobierno como forma de regular de esta manera el Estado, o hay que buscar justamente las sinergias entre los actores que hoy están en juego? Sí, no, no somos partidarios de la intervención salvo para garantizar los derechos de alguna de las partes que se sienta de alguna manera amenazado. De hecho, nosotros creemos que el poder que tiene la industria sobre el mercado es al menos mayor que el que tienen los productores, por una sencilla razón, son mucho menos y nosotros somos mucho más atomizados. Y al productor realmente tiene cierto poder negociador cuando tiene caja, cuando tiene liquidez y cuando tiene comida. Es que de alguna manera puede haber sido las circunstancias. Pero se sumó en todo esto también la parte impositiva, porque en fin de año hubo una extracción muy importante del sector agropecuario para hacer frente a un calendario de vencimientos impositivos que fue muy duro, y eso ayudó a que los precios se mantuvieran bajos. De todas maneras, teniendo estas cuestiones, nosotros somos optimistas con respecto al 2014, que va a ser seguido un año demandante de nuestras carnes, y recemos para que el clima nos siga acompañando y nos permita consolidar este cambio que la ganadería puede tener del Uruguay y podamos seguir produciendo 3 millones. Y en eso va a ser muy importante la tasa de extracción y otro actor que está llamado a intervenir a la brevedad es la exportación en pie, cosa que nos ayude a aumentar la tasa de extracción de nuestros campos.